Se refiere a los vehículos de carga. Hay algo específico para los vehículos de carga horarios y eso se establece con la unidad que tiene la responsabilidad de regular el transporte para que no circulen en los días que tengan restringidos los vehículos de carga. ¿A partir de cuándo entraría en vigor esta disposición? A partir del viernes. El viernes inicia el operativo de Semana Santa y a partir de ese día, ya que ha establecido qué días pueden o no circular los vehículos y determinados estos vehículos, los de gran volumen y peso. ¿Qué tipo de unidades estaríamos hablando? Los que tienen gran volumen, o sea que tienen dimensiones distintas a las que están normalmente establecidas en el reglamento o en la norma oficial. Como siempre, cada periodo vacacional es importante que programen su viaje, que manejen con precaución, que respeten las señales de tránsito, que no manejen cansados, que utilicen su cinturón de seguridad, que descansen en los lugares seguros que están establecidos en los diferentes tramos carreteros del Estado.